Hola a todos, os voy a poner la segunda parte de ships no canon de anime que más nos gustan Comenzamos con el número 21 de Niar y Melu Número 22, Deku y Bakugo Número 23, Ran y Sonoko Número 24, Kid y Corona Número 25, Kirishima y Kaminari Número 26, Tsunade y Shizune Número 27, Ino y Sakura Número 28, Tanaka y Nishinoya Número 29, Erza y Lucy Número 30, Natsu y Grey Número 31, Hiruma y Sera Número 32, Ele y Melu Número 33, Gaby y Ricardo Número 34, Togami y Naegi Número 35, Adi y Eugene Número 36, Beko y Tsumiki Número 37, Karma y Nakamura Número 38, Hiruma y Mamori Número 39, Ash y Misty Y para temiar por ahora, Diana y Elizabeth Bueno, si aquí el vídeo de hoy era para suscribiros, solo cuesta un poco más ¡Gracias! ¡Gracias!